Yo tengo mucha experiencia en la población, entonces yo participaba en las tomas, vivía en los campamentos, apoyando a la gente, yo no, pero viví quedándome en las noches con ellos. Pero buena, buena la experiencia. Yo trabajé en Colina y en Lampa, en un proyecto de caza de agua y de luz que no tenía. Me metí ahí a pelear con los pobladores como parlamentaria. Y me acompañaba el compañero, en esos momentos era ministro del interior, que no me acuerdo el nombre, el sobrenombre del pueblo le decía a Barnabas, pero... ¿Tariel Vergara? Él, con él trabajé. Trabajé sábado y domingo íbamos al campo, íbamos a Colina y a Lampa, a juntarlo con los pobladores. Él era un excelente compañero. Tuvieron agua, después, con el empuje que hacíamos nosotros, los parlamentarios, en este caso, Daniel Vergara y yo. Y le pusimos la luz, le pusieron la luz a la gente. Después le llegó el agua porque tenían que ir por allá con tambores a buscar el agua. Les llegó el agua. Y así. Y la población hace poco tiempo, hace pocas semanas, pero no me acuerdo en estos momentos cuando llegaron de... De Lampa, me parece. Llegaron a hablar, vinieron aquí al café a hablar conmigo. Y me dice, señora, ¿usted es Eliana Araníbal? Quiero hablar con Eliana Araníbal. Sí, soy yo. Le dije, ¿por qué? No, me dijo, venimos a hablar porque tuvimos una asamblea, porque tienen casa ya, tienen casa agua. Y me dijo, y me dijeron, una pobladora se acordó de usted, que usted con Daniel Vergara ayudó mucho para lo que hoy día tenemos. Y se llama Eliana Araníbal. Y nosotros queremos invitarla a esa asamblea, al aniversario. Ya, pues encantada. Por ahí tengo el día que voy a ir. Eso fue hace poco, ¿no?